Tú decide, Kenia, porque no sé qué privada quiere hacer, pero ¿qué? No, ya, tú pregunta, ya, 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 ya. Ok. Tú di. Describe, oh, mía, no, voy a decir tuya, porque dice, describe mi first date, ¿cómo se llama? Mi primera cita ideal, pero describe la tuya o la mía, lo que quieras. Describimos las dos, va. Tú primero. ¿Cómo? ¿Tú lo vas a decir lo mío? ¿O yo digo lo tuyo? No, 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 cada una dice... Ok, ok. A ver, ¿cuál sería tu, tu cita... Shit. Así... Ideal. Ideal. Desde, desde que sales de tu casa, así, todo. Man. Igual y no es en tu casa. Bueno. Maybe tu cita ideal es... Siento, siento como que para mí, like, obviamente, like, bueno, fuck. Con alguien que, like, estoy emocionada de ver, right? Like, quiero, like, porque sabes esa emoción que sientes. Sí, sí, sí. Hay veces que ya cuando ya llegaste, like, you're like, ah, whatever, like... Pero esa emoción es, like, siento que eso es, like, lo más importante, right? Sí, como las maripositas las que sientes que andas, uuuh. Ya cuando dices, like, oh, shit, me voy a arreglar, me voy a ver bien, like, it's gonna be fucking exciting, you know? Y luego, siento que, lo que sea, la verdad, lo que sea, like, ir a comer, ir a sentarnos, like, I don't care, picnic. Si eres así también, de lo que sea, o sea... Lo que sea, literal. Conocer a la persona. Prefiero, prefiero algo, like, espontáneo, like, prefiero salir de mi casa y nos vemos en un lugar y de allí... Ver qué hacer. Que sea lo que sea. No, güey, yo soy bien dramática si alguien me invita a salir. ¿Ya? Oh, my God. Y yo, no, 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 yo, eso sí, o sea, me tienes que invitar... Pero son hombres, like, un hombre, siento que sí hay viviente expectativa a los guys. Ajá, ok. ¿Sabes? Yo como chica hetero, para mí, un chico tiene que ser caballero, o sea, un caballero. A mí eso que andes así de, de, ¿cómo explicarlo? Que, cuando no, que están así de que... De interés. A mí el interés, no, yo en la vida te vuelvo a contestar, o sea, te bloqueo, no existes. Yo, a mí me encanta que caballero, así, que te invite a salir, te veo allá, que él elige el lugar, o sea, me encanta. Y yo siempre tengo como la, como mi lema de, me tienen que tratar como una princesa, y no por, como una princesa, sino porque yo me trato como una princesa, y yo no voy a aceptar menos. Ladies. ¿Sabes? Yo no voy a aceptar que menos, entonces, menos de como yo me trato, no. Entonces, si yo me trato como una princesa, también. Entonces, sí, es como que llevar un restaurante, restaurante, drinks, platicar, conocer, caballero, sí, eso. ¿Y tu ramo buchón? Puede venir después. Puede venir después. El ramo buchón es después, con la cita, le llega el ramo buchón. Puede venir después, sí, pero, pero sí. Anótenle. Ya, todos ya ahorita ya, eh, taking notes. Taking notes. Bueno, pues para mí, obviamente, igual como ella dijo, o sea, como mujer hetero, right, like, me being fucking gay, pues es que la cosa es que puede ser, like, diferente, like, dependiendo en la persona con la que estoy saliendo. It's like, maybe it's like a girly girls, o tengo que, like, okay, todo esto, pero maybe es alguien más, un poquito más, like, like me. So it's like, we can, you know, it's like, es diferente with, with gay people, pero a la hora de la hora, si yo estoy muy interesada en alguien, pues no es really my day, it's like, what do they want? Like, you know, but I don't know, I'm not a gentleman, I'm a dog, no, I'm just kidding, 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 I'm a gentleman. What was the worst date you've ever been on and why? Okay, um. La peor. La peorcita, ay, no. Sin nombres, nomás. Sí, okay, eh, la peorcita, o sea, conocí a alguien y no me gustó y pues para mí eso ya fue la peorcita. Porque tuve que. ¿Qué pasó, güey? Tuve que gastar mi tiempo con alguien que no me gustaba. Y estabas ahí como like. Ajá, está como. Yeah. Tú, tú eres de la persona que se freeze, like, yo cuando, yo, I freeze. Like, when somebody, when I'm really uncomfortable with people and they're like, they're not, I'm like. And then they're talking to me and I'm like, como que no existo, I'm like. Sí, 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 o sea, sí. O cuando tratan, like, like, te tratan de like, you know, like, or like, do too much and you're just like, don't touch me. Sí. Me ha pasado. No, no, a mí no me ha pasado eso, la neta, o sea, pero sí lo que me ha pasado es que, o sea, pude haber salido con alguien y no me gustó y fue como. Llora, llora, ¿qué hago? Ya. Y yo, me tengo que ir. Dejé la lavadora. Por eso digo, yo siempre traigo una amistad. Mi primera cita, si voy a ir a una cita con alguien, siempre traigo a alguien. Ahí me salió una amiga, dijo que nos teníamos que ir, dijo que se tiene que ir, que no se llama. Yo también, mi amiga me, like, me sacó de la cita y nos fui, o no, fuimos todas juntas y ahora fue como más como bestie, como no fue tan, like, cita, ahora ya fue como, like, ok, tres mujeres que se van a ir a, you know, tatuar. Great. So, me puse estos tatuajes, este, este, y, ¿qué más? Están lindos. Fue estos dos. Nomás. Ya. Están lindos. Y ella se puso uno en el cuello, me quedé yo, like, wow. Yo tengo uno en el cuello también. Pero digo yo, para primera cita, ponernos tatuajes en el cuello, es like, wow, está fuerte. Amén, man. Pero, pienso que podemos ser amigas. Pues ya tiene nombre para que sepa quién es, para que te, para que te vuelva a hablar, ¿no? Todavía me habla. Todavía te habla. Yo no tengo nadie de mi vida de que no me hable. ¿Qué pasaría en una cita que tú te irías, like, sin decir nada, like, te vas? Ah, que sea, sea grosero, que sea, que quiera pasar conmigo. O como tocarme, o estar así, es que diría, o que me haga un comentario que no me guste, como muy grosero, sería como, ¿sabes qué? ¿Sabes? 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 Pero si te gusta el muchacho y te quiere tocar, te dejas o no? Tía, es otra cosa. ¡Ay, tía! O te vas. Eso es otra plática. Claro que si me gusta, ya depende. Pero la primera cita, no, tampoco. Maybe en la segunda. Te haces como del rogar. No, no tanto de rogar, pero a ver, es como... Calmado. Tranquilo. Tranquilo. Sí. Nice. Nice. Yo también, la gente no piensa eso de mí, que a mí no me gusta cuando una mujer es, like, es mucho. Like, it's like, wow, girl, like, that's weird. ¿Sí o no? Like, sea hombre o sea mujer, también tienen que, like, respetar, no piensen que nomás porque uno, así como soy, tiene que... Esa niña no se aguanta, quiere todo porque el pussy sabe a fanta, si la dejas por pendejo se te casa.